Increíble pero cierto, la obsesión de algunos les lleva a hacer auténticas locuras que suponen además un gran riesgo para su salud. Salimos a la calle y preguntamos a la gente su opinión sobre tres casos de operaciones llevadas al extremo. Les presentamos en primer lugar a la mujer Barbie. Su deseo de convertirse en la muñeca más famosa de la historia le ha llevado a gastarse más de 40.000 dólares en operaciones. Una locura porque esa mujer, la persona que realmente era, ha perdido toda su personalidad. Ha conseguido ser una Barbie bastante artificial porque se nota que nada de lo que llevan y tienen el cuerpo es suyo. Me parece exagerado y que queda como una Barbie, como un muñeco. Es que parece una Barbie, aunque ya tiene los años que yo. Pero su afán va más allá de lo físico y se toma pastillas para reducir su cociente intelectual y ser más tonta por la fama de descerebrada de la muñeca rubia. Si no lo es lo suficiente, encima lo acrecenta con las pastillas. Caso número dos, Toby Seldon, 33 años y fan de la estrella canadiense Justin Bieber. De ahí que su fervor haya conducido a este joven al límite de convertirse en su ídolo, gastándose 100.000 dólares. Bueno, para eso no hay palabras. Va a conseguir que la gente se ría de él. Esta después de la operación, ¿no? Hombre, en este caso está un poco mejor después de la operación, pero no sé. Tampoco, parece de cera. Por último les mostramos la imagen de Catela Das. Con 23 años cambió de sexo y ahora con 38 pretende ser una muñeca hinchable. Pechos, labios, mejillas y mentón que suman más de 100.000 dólares para convertirse en una muñeca. Madre mía, pues yo qué sé. Que ya superé más porque ya lo ha conseguido. Yo para mí es una muñeca. Locura o complejo, pero son muchas las personas que hacen todo lo posible por parecerse a famosos, llegando a sorprender al resto de mortales por su disposición a llegar más allá y transformarse por completo con tal de perseguir un ideal. ¡Gracias!